Música Todos esos cusis persiguiendo y no me van a parar Ahora ya voy para arriba con mi combo detrás Esas malas se clavaron, no paraba a sangrar Ya pasé con el diablo y ahora en mi funeral Ya me fui jodido y solo hoy pude escapar Ahora llueven los billetes y la pongo a botar Peleado con toda esa mierda, soy jo la oscuridad Me quité ya la correa, fui por mi libertad He empezado todo de cero solo para ganar Alejao de mi familia, mi gozo quedo atrás Ya salimos del barrio y rulamos en la gran ciudad Tú no sabes lo que cuesta que me vas a enseñar Solo por buscar lo nuestro ganarnos el pan Que venimos desde abajo no lo voy a olvidar Llevo a los míos en el pecho los problemas atrás Porque un lobo solitario no necesita aullar Peleado con la suerte y acostumbro a perder A vivir toda la vida entre espada y la pared No me importa nada de eso, loco hablamos después Ahora solo estoy enfocado para hacer más papel Pa' chingarme llamar antes que a su novio Si ella pierde todo el control solo con oír mi voz No me puede comparar, eso es obvio Cuando la pongo a gritar dice soy el mejor Todos esos pussys persiguiendo y no me van a parar Ahora ya voy para arriba con mi combo detrás Esas balas se clavaron, no paraba a sangrar Ya pasé con el día, dos lloras en mi funeral Ya me fui jodido y solo y pude escapar Ahora llueven los billetes y las pongo a botar Peleado con toda esa mierda, soy por la oscuridad Me quité ya las correas, fui por mi libertad Yeah, ya sin nada que perder La vida en la cuerda floja, yo sin miedo a caer Tantas veces toque el fondo que hasta me acostumbré Peleé con mis demonios, ahora todo va bien Que salimos desde abajo, gloria pa' donde venimos Vamos a pillar los fajos, decir que lo conseguimos Todo a base de trabajo, sin chuparle a nadie el pijo Sin tomar ningún atajo, no, no, no Vengo de la noche loca, soy hijo en la oscuridad Todos dicen ser familia, cuatro son de verdad Si su culo está en mi cama, todo puede esperar No tengo tiempo pa' nada, solo pa' hacer más cash Por el flux, por amor, lo arriesgé de todo Ya lo dejé todo atrás, pa' escuchar el corazón Todo lo que he conseguido, lo logré yo Peleando en el de arriba, ya no pido perdón Todos esos cusis persiguiendo y no me van a parar Ahora ya voy para arriba con mi combo detrás Esas balas se clavaron, no paraba de sangrar Ya pasé con el diablo, llora en mi funeral Ya me vi jodido y solo, hoy pude escapar Ahora llueven los billetes y la pongo a botar Pelea con toda esa mierda, soy hijo en la oscuridad Me quité ya la correa, fui por mi libertad Me quité ya la correa, fui por mi libertad